Buenos días, señor ministro. En el año 2007, el Gobierno de Rodríguez Zapatero puso en marcha los llamados préstamos-renta-universidad para financiar estudios de máster y doctorado. En el contexto del proceso de Bolonia, estos préstamos venían a desplazar a las tradicionales becas por criterios socioeconómicos y abrían la puerta a los bancos como gestores de estas ayudas. En la primera convocatoria, las condiciones fueron ciertamente favorables. No había intereses y los estudiantes solo tenían que comenzar a devolver estos préstamos a partir de una renta de 22.000 euros anuales. Sin embargo, en las siguientes convocatorias las condiciones cambiaron sustancialmente, se fijaron intereses y se eliminó ese umbral de renta. Lo que se anunciaba como ayudas al estudio acabó pareciéndose más a un crédito bancario. Lo peor, sin embargo, fue la nula supervisión por parte del Ministerio de Educación, que permitió que los bancos no informaran de los cambios de condiciones y que incluso algunos llegaran a ofertarlos en condiciones engañosas. Actualmente, y aunque el programa finalizó en el año 2012, hay más de 5.000 estudiantes endeudados que no pueden afrontar los pagos y que, además, están siendo perseguidos por los bancos. Unos bancos, por cierto, que pese a que gestionaban dinero público, dinero délico, están exigiendo intereses desorbitados a los prestatarios y amenazan con llevar sus datos a listas de morosidad. Por todo esto, Unidos Podemos presentó una proposición para restablecer las condiciones originales de los préstamos renta, frenar los abusos bancarios y rescatar a los miles de estudiantes endeudados. Esta proposición salió adelante con el apoyo del Grupo Socialista y de otros grupos de la Cámara, pero nunca fue aplicada por el Gobierno del Partido Popular. Por eso, señor ministro, hoy le preguntamos si este Gobierno va a cumplir con la proposición aprobada en la Comisión de Educación y si va a rescatar de una vez por todas a los miles de afectados por las hipotecas universitarias.